El Fórum de Debate de Ideas La Silla Número 3 Contamos con la presencia de Juan Carlos Esquivel, de Nicole Reynoso y de Irina Vilariño A quienes les agradezco y les doy la bienvenida por estar conmigo esta tarde Para que debatamos en total cordialidad un debate de ideas Gracias Carlos Les voy a dar 10 segundos a cada uno para que saluden y digan lo que quieran a su gente Empezamos, voy a aclarar, está en ese orden porque en ese orden está ustedes en la tarjeta En ese mismo orden Entonces, aunque las damas van primero Dale las damas primero Perfecto No, si tiene que hacerlo porque vamos a repetir el número Ok, vamos a repetir el número Bueno, muchas gracias Carlos y le doy gracias a todos los que están presentes Primero agradecer a las dos candidatas que aceptaron la invitación Por el bienestar y el beneficio de nuestra ciudad Ok, yo quiero agarrarme un segundo para darle gracias a Dios como hacemos en el consejo Siempre darle gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan Hoy estaba escrito esto, esto estaba escrito Y Dios nos va a poner las palabras a cada uno necesarias para este debate Amén Bienvenidos Gracias Nicole Bueno, Carlos, primeramente muchas gracias por esta oportunidad de estar en su programa Creo que es una oportunidad excelente para poder alcanzar a los residentes del Doral Y dejarlos saber de las diferentes propuestas que nosotros tenemos para nuestra candidatura Gracias Ok, Irina Gracias por la invitación Adelante Siempre Bueno, dicho esto voy a leer nuevamente el reglamento Ustedes lo tienen hace tiempo pero yo quiero ratificar eso Y para estar totalmente metidos ya en el tema El foro Doral Boys Proyecto Ciudad Doral 2024-2028 El propósito principal de estos foros es permitir conocer mejor las ideas y proyectos de mejora a la ciudad de Doral Para los próximos cuatro años Por parte de los candidatos a ocupar las distintas posiciones Que se eligen el venidero 5 de noviembre Con motivo de las elecciones que ese día se celebran Ese es el fondo principal de los foros El reglamento Punto número uno Los temas Se escogerán los distintos temas comunitarios Que más preocupan a los ciudadanos encuestados Ahí tengo que decirles que están más preocupados de lo que yo pensaba la gente Porque los tres días he hecho preguntas de la gente Me han mandado por whatsapp, por el correo, por todos lados las preguntas Y ha sido de verdad, me encanta eso Porque primero que no me pusieron a trabajar a mí Y después porque la gente está participando Número dos, se hará un sorteo a elegir la silla, ya está hecho Número tres, cada candidato escogerá al azar la pregunta contenida en un sobre cerrado Cada respuesta tendrá una duración de dos minutos Por favor tratemos de, porque son ocho preguntas, dos minutos Luego, él o los otros candidatos tendrán igualmente dos minutos Para dar su punto de vista relacionado con la misma pregunta o el tema en cuestión Cinco, si alguno de los candidatos desea replicar alguna de las respuestas relacionadas con ese tema Tendrá derecho a hacerlo levantando la mano y tendrá un minuto para realizarla Cada candidato tendrá solamente una oportunidad de un minuto para ejercer el derecho a réplica Solo el moderador, en este caso este servidor, puede ampliar estas oportunidades de réplica Si así lo considera por lo interesante del tema Si hay un par de réplicas, una réplica más quizás, no hay problema, lo vamos a conceder El moderador puede hacer re-preguntas En este caso, cada uno de los candidatos tendrá un minuto Si yo re-pregunto sobre el tema Y habrá una réplica también, si hay réplica, de un minuto Exactamente igual El tiempo se va a tomar desde que el moderador otorgue la palabra al candidato Y terminará cuando escuche esta señal Que indica el fin de su tiempo Existe una serie de preguntas que han sido elaboradas por periodistas de la ciudad Las cuales están también en sobre cerrado Y serán presentadas por el moderador cuando así lo considere conveniente Número de preguntas, 8 Y no se permite, es el último punto Agregaciones verbales entre los candidatos Porque la cordialidad y el respeto deberá ser el norte de estos foros Gracias por la participación ¿Está claro? Dicho eso, pues quiero agradecerles en primer lugar Y que Dios nos ilumine con todo lo que vamos a hacer Porque la ciudad está muy, muy, muy pendiente de lo que va a pasar en este foro Amén Así es Ok, comenzamos entonces con el número uno del sorteo Y es el señor Esquivel Voy a mover esta que está aquí Porque no quiero dudas Y Escoge una pregunta La primera pregunta Vamos a ver Dos minutos Esquivel ¿Usted considera Mira, me corté esta la hoja ¿Usted considera Conocer lo que dice el votante? Por ende ¿Considera usted Que los residentes de la ciudad Están satisfechos con la administración actual? Buena pregunta Toda administración que ha pasado por el dólar Ha tenido su ingrediente peculiar Para esta ciudad Hay siempre las mismas preocupaciones El tráfico El mantenimiento de los parques La manera como se comporta en estos momentos El consejo Y está preocupándole mucho a eso Hemos visitado más de 4.500 casas Y cada, todo el mundo dice ¿Pero qué es lo que está pasando en la ciudad? Entonces Tenemos que buscar De alguna manera Que los que lleguemos a ser electos Nos pongamos En la posición Como un votante Como un residente Hay 32.000 votantes ¿Ok? Pero hay 82.000 residentes Y esos 82.000 Los representan Estos 32 Entonces No solamente ¿Ok? Buscar una unidad De 3 en el consejo Hay que buscar una unidad De 5 en el consejo Somos 5 concejales Debemos haber Y ser unidos Los 5 concejales Bajo ningún concepto Tener Agendas políticas Privadas O Tú sabes Intereses privados Que permanezcan Nosotros estamos siendo electos Para servir A una comunidad Y esta comunidad Por supuesto Se merece el respeto De todos los que estamos Allá arriba Serviendo Ok Perfecto Tengo que aclarar también Que si no quieren consumir Los 2 minutos Están en la libertad De hacerlo Hago la pregunta A Nicole Que está Le tocó el puesto Número 2 Por su puesto En la boleta Usted considera Conocer Lo que dice El votante Por ende ¿Considera usted Que los residentes De la ciudad Están satisfechos Con la administración Actual? Bueno Yo he tocado Más de 6.000 puertas En estas elecciones Y puedo decir Que la mayoría Sí Está en contexto Con ciertos miembros De la concejal Del consejo ¿Y por qué? Bueno Los parques El parque central Se abrió Y eso era una preocupación Bastante grande Para nuestros residentes Ellos querían Ya ver Después de tantos años Esperando Teniendo ese terreno Sin nada Un parque central Y ya lo tenemos Están felices Por eso Están felices Con la seguridad Porque la ciudad Dorada es bastante segura Están felices Porque ellos ven Que hay cientos Miembros En el consejo Como Rafael Pinedo Y Christy Fraga Que se preocupan De los mejores intereses De ellos Pero ¿Qué necesitamos? Necesitamos un consejo Que va a trabajar Junto Para las mejores Intenciones De nuestros residentes Y también entiendo Que en tocando puertas Y conociendo Lo que quieren Los votantes Yo sé Que los presupuestos Míos Sí, los presupuestos Míos Y lo que yo quiero hacer Por esta ciudad Es algo que necesita La ciudad Y estoy aquí Para representarlo Y creo que muchos De ellos Están esperando A ese día Para yo poder Representarlo Y ser Una representación De ellos Perfecto Irina Usted considera Conocer Lo que dice El votante Por ende ¿Considera usted Que los residentes De la ciudad Están satisfechos Con la administración Actual? No, no estimo Que están satisfechos Y por eso es que Me estoy postulando Porque yo vengo Del sector privado Si la ciudad Estuviera Bien manejada Yo no me involucraría En la política No hubiera necesidad Para yo involucrarme En este proceso Que es muy taxante A la vida De cualquier persona Pero estoy dispuesta A hacerlo Porque creo Que necesitan De personas Que están Desenteresadas Y que no están Aliadas A agendas políticas Ni personas Que estén Comprometidas Con beneficios Personales Más allá De tocar puertas O no tocar puertas Hubo una encuesta Que se hizo A comienzo de año Donde la alcaldesa Gozaba De un 67% De aprobación Le bajó Sustancialmente A casi 50% Creo que 52% Eso es muestra Que los ciudadanos No están contentos Que han hecho Cosas buenas Absolutamente Estoy de acuerdo Con eso Porque nadie Ni es 100% bueno Ni 100% malo Pero definitivamente Hay mucho campo Para mejorar Perfecto Si tienen alguna Cosa que decir Yo estoy bien ¿Está bien? Yo quiero responder Ok Tienes un minuto Ok, gracias Bueno Yo pienso que No podemos complacer A todo el mundo Pero creo que El trabajo Que se ha hecho De ciertos candidatos De ciertas personas En el consejo Es una reflexión Del buen trabajo Que estamos haciendo Y viniendo De un sector Privado Las reglas Entre el sector Público Es bien diferente Y hay cosas Que se tienen que entender Que son diferentes Hay formas De gobernar Diferentes Que comparado Al sector Privado Y las personas Que tienen La experiencia Entre lo que es El sector Privado Y tener la experiencia En lo que es El sector Público Es bastante Importante Para poder Desligerar Y ser los cargos Que Las gestiones Que necesita La ciudad Ok ¿Me permite un minuto? Ya va Me levanto la mano Y después Tú tienes Tú Esta ciudad Se hizo Ciudad Por la cantidad De negocios Que tenía Esta ciudad Creo que La base De datos Actual Son 6300 Empresas Más o menos Y ¿Por qué Kendall No se hizo ciudad? Porque no hay Negocios Suficientes Sabía No sé Si saben Mis contrincantes Que Cada Casa Deja El 10% Del impuesto Que paga La persona El averaje Viene siendo Como 610 dólares Y Tú Manejar Un presupuesto Dentro De una ciudad Como Doral Obviamente Tienes que tener Una experiencia Empresarial ¿Ok? Nosotros estamos Puestos ahí Es precisamente Para manejar Ese presupuesto Y Legislar Sobre la ciudad No estamos ahí Para manejar La ciudad Y eso lo hemos Aprendido Tanto que hemos Hido Ok En el camino Ok Irina tienes Un minuto Estoy de acuerdo Con Esquivel Es que Cada pueblo Tiene el gobierno Que se merece Y nosotros Tenemos que Exigirles A nuestros Servidores Supuestamente Públicos Que reflejen La cultura De nosotros Como empresarios Y como residentes De nuestra ciudad No es que El pájaro No le tira La escopeta O sea Nosotros tenemos Como residentes Que exigirle Mayor rendimiento A nuestros Oficiales electos No lo contrario Perfecto Bueno No teniendo más Nada que agregar No voy a Repreguntar sobre esto Porque está Suficientemente Aclarado la posición De cada uno De ustedes Si no tienen Inconveniente Vamos a pasar A la pregunta Número dos Adelante Nicole Por favor De todas estas Escoge una Por favor Vamos a ver Ya Ustedes agarraron La dinámica Muy rápido Me encanta Que esto fluya Tenemos un buen líder Que esto fluya De esta manera Gracias Gracias La idea es Esa Y con respondernos Con el punto Número diez Del reglamento Vamos Nicole Los residentes Dicen Que la alcaldía Está Desprestigiada Porque sus miembros Han perdido Credibilidad Y capacidad De respuesta A las necesidades De la comunidad Por atender Intereses Políticos Y personales ¿Qué opina Usted De esta consideración? Voy a Pregúntame La pregunta Por favor Sí, cómo no Y yo estoy seguro Que esto tiene que ver Con lo que hemos Estado viviendo Voy a aprovechar De nombrarlo Lo que hemos estado Viendo en los últimos Nueve meses Que no ha sido Nada agradable Para los residentes Que vivimos aquí Los residentes Dicen que la alcaldía De Oral Está desprestigiada Porque sus miembros Han perdido Credibilidad Y capacidad De respuesta A las necesidades De la comunidad Por atender Intereses políticos Y intereses Personales ¿Qué opina Usted De eso? Ok Bueno Comparto Cierta Comparto Lo que se está Asistiendo Yo El desprestio Del consejo No viene De ciertas personas Y Yo estoy aquí Para ser parte De la solución No parte Del problema Y yo creo Que los residentes Se han dado cuenta Que necesitamos Un cambio En el consejo Y también Pienso Que las necesidades Que no se están Cumpliendo Por la dinámica Política Que hay Es Porque no están Haciendo su trabajo Correcto Hay Las personas De consejo Están elegidos Para hacer un trabajo Que es Gobernar En los mejores intereses Para nuestra ciudad Entonces Si ellos Pueden volver A ese propósito Así es Como podemos Adelantar Y mejorar Nuestra ciudad Correcto Irina Te leo la pregunta Por favor Que después De esa respuesta Me quede un poquito Dígame Los residentes Dicen Que la alcaldía De Doral Está desprestigiada Porque sus miembros Han perdido Credibilidad Y capacidad De respuesta A las necesidades De la comunidad Por atender Intereses Políticos Y personales Que opina Usted De esta consideración Que tienen razón Absolutamente Este tema De equipos Cuando toco puerta Y me preguntan De que equipo Tu estas Pero ven acá De que equipo Tu me hablas Yo soy solitaria Yo toco las puertas Yo sola Me han acompañado Una o dos veces Personas que me apoyan Pero aquí En la política Primero y en la vida Hay que sumar Más no restar Yo le acepto El apoyo A todas las personas Decentes Que quieran sumarse A mi causa Porque mi causa Es la causa De los residentes Y de las personas Que contribuimos A esta ciudad Pero más allá De eso Yo no soy títere De nadie Y también he dicho No soy espina Tampoco Si Cristi propone Algo bueno Y yo estoy en el consejo Con mucho gusto Se lo apoyo Y si propone Algo malo Pues obviamente no Cristi y quien sea Es parejo Para todo el mundo Porque yo no estoy aquí Para representar Los intereses Únicas Exclusivamente De los residentes No de más nadie Y creo que le hacen Una falta De respeto Y le hacen Mucho daño A nuestro nombre Como comunidad Mayormente hispana El 86% De los residentes Del Doral Son hispanos Y este tipo De tirantela Nos resta A nosotros Como comunidad Y es más De lo mismo Que lo que vemos En los países Latinoamericanos Personas que se quieren Acercar A políticos Para estar Enchufados Para tener Algún tipo De beneficio Político A través De su influencia Es determinante Para nuestra ciudad Muy malo Ok Juan Carlos Te leo la pregunta No La palabra Desprestigiada Se queda corta Probablemente Con lo que habla La gente En la calle Y eso viene Por una desunión Completa En la administración Anterior No había Este tipo De problemas No había No existía Una división Tan marcada Obviamente Que el que es elegido Tiene que pensar Diferente Y es elegido Porque Lo que lo eligieron Tienen el mismo ADN O piensan Que los va a representar De la manera correcta Yo personalmente Conozco A todas las personas Que están allá arriba Y No No se puede tapar El sol con un dedo De que Agendas políticas Están Prem Eh ¿Cómo se dice? Predominando 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 La situación De la ciudad Y por eso Que somos Somos Noticia Pero noticia Mala noticia Somos noticias Somos gente Somos lo que estamos En la boca De todo el mundo Y esta ciudad Siempre se ha Diferenciado A cualquier otra Simple y llanamente Por la clase de gente Que vive aquí Y nosotros somos gente Con principios Con valores Y el que llega Y el que llega De arriba Porque van a Votar por él Es simple y llanamente Porque se identifica Con él Y tiene los mismos Principios y valores Así es ¿Tienen alguna Algo más que agregar Nicole? Sí Yo también Tengo algo Gracias Bueno Yo siento Que yo estoy Muy orgullosa Del equipo Que yo estoy Construyendo Con Rafael Y Christy Fraga Porque tenemos Los mismos valores Y los mismos principios Yo he escuchado Y sigo viendo Que dicen Yo no estoy alineada Con ningún equipo Como dice mi candidata Pero evidentemente Hay equipos Que ya está alineado Porque estos son Las colegas Que la candidata Se está alineando Y esas son Las personas Que están demandando La ciudad Entonces si vamos A hablar De intereses Personales Intereses Ocultos Intereses Que van a dañar La ciudad Vienen de estas personas Que la candidata Se alinea Ok ¿Me permite por favor? Aquí como no tienes Un minuto Este es el tipo De campaña sucia De la cual Está destruyendo Esta ciudad Como bien dije Desde el inicio Y hoy casualmente Puse un tweet Hablando De De las pensiones Vitalicias Me opongo Retundamente A pesar de que Me apoyan Esas personas Y yo les recibo Su apoyo Igual que se lo hubiera Recibido a Cristi Fraga A pesar de estar En desacuerdo Con ella En muchos puntos Ese es el problema El problema de ellos Si me quieren apoyar O no Ellos están En su libertad Esa es la democracia Ahora El hecho Y marca la diferencia En que yo Ellos me pueden apoyar A mí Y yo recibo su apoyo Mas yo no tengo Que estar de acuerdo Con absolutamente Toda su agenda Y por eso Soy una Una candidata Independiente Eso está muy feo De Nicole Yo tengo algo que decir Tienes 30 segundos Porque ya es la segunda réplica Ah no Tú tienes una Un minuto Un minuto Un minuto De acuerdo Aunque vamos a ser Bastante Disculpen Hablando de equipo En el 2022 Yo estaba en ese equipo Y en el 2024 Yo no estoy en ese equipo ¿Por qué? Perdón ¿En qué equipo? En el equipo Que habla Nicole Cristi Fraga Rafael Piñeiro Y ella Yo estaba en ese equipo ¿Qué pasó? ¿Por qué no estoy en ese equipo? Porque no tengo La misma visión Que tienen ellas ¿Qué pasó en el consejo? Si entraron tres Y ahorita hay dos ¿Qué pasa? ¿Qué se vive Allá adentro? Vamos a averiguar ¿Qué es lo que se vive Allá adentro? ¿Ok? Yo no dejo un día De ir a ningún ¿Cómo se dice? A ninguna sesión Del consejo ¿Y tú sabes por qué? Porque me interesa Verlo ocularmente Cómo se comporta Cuando uno habla Y el otro no Eso no se ve En el video Que salen Y lo ven En un streaming No Viéndolos ahí Cómo dijo esto Y cómo miró aquella No Estamos faltándole El respeto señores A los residentes De esta ciudad Y esto tiene que parar Perfecto ¿Me permite 10 segundos? Quiero Y yo también Para agregarle algo 10 segundos En muchas ocasiones Y está Esquivel ahí Que ha sido cliente mío Por muchos años En los restaurantes Podemos tener Y de hecho Somos contrincarios En esta candidatura Pero somos amigos Y hay una cosa Que no se puede perder Nunca Y es el respeto Y es lo que falta En este consejo Tienes 30 segundos Lo que yo presenté Es parte de la transparencia Uno no puede decir Sí, sí Que no está alineado Con nadie Que no tiene equipo Y después hay pruebas así Tengo que repreguntar En este momento Lo que se está viviendo Dentro de la ciudad Definitivamente Yo sé que ustedes Tienen una postura política La respeto Y la admiro Pero es evidente Que hay dos posiciones Y las posiciones Vienen dadas Desde dirigencias políticas Nuevas Y bien antiguas también O sea Hay dos posiciones políticas Ustedes saben Que ustedes Van a ser Uno de ustedes Va a ser el factor Clave Para que esta ciudad Este tranquila O no esté tranquila En los próximos cuatro años Yo quiero que comience Irina con esta respuesta Porque acabas de terminar tú Entonces vienes Vienes tú de nuevo Yo pensaba que me ibas a dar No, yo te la voy a dar Esta es una repregunta Esto es una repregunta Tú ya Una repregunta mía Que por el reglamento Puedo hacer Mire Lamentablemente Yo no tengo opinión personal De Nicole Si se quiere Porque realmente No la he tratado Me parece que En lo personal En el orden personal Si fuera cliente mía La tratase Como trato A cualquier persona Y como todo el mundo Merece ser tratado Con respeto Y con consideraciones Ahora En este ámbito Me parece que elegir A Nicole Por ejemplo Es elegir un poco más Del mismo caos Que está Aturdiendo la ciudad Porque no se puede No se puede Elegir una persona Que simple y anamente Le va a decir todo A lo que le dice La alcaldesa Dicen que cuando Todo el mundo Está pensando igual Hay alguien Que no está pensando Entonces Hay que ver Por qué tanta insistencia Por qué no dejar El proceso democrático Que se desarrolle Por su propio peso Por qué insistir En poner Un títere de uno Y perdona Nicole Que no te quiero llamar títere Pero en este caso Bueno Te están manejando Y eso es obvio Es evidente La propaganda Que envían a las casas Es una falta de respeto A la inteligencia De los residentes Del Doral Por el amor de Dios Parece que van a ir Al parque De las manitos juntos No Aquí hay que proponer Ideas Y tener Podemos Estar O sea Yo me puedo tomar Un trago con ella Siendo contrincante Conmigo Pero eso no significa Que vamos a estar De acuerdo En absolutamente todo Porque yo tengo Mis criterios Y de hecho Tengo 40 años Contribuyendo Al sur de la Florida Como impulsora De nuestra economía Con más de 30 mil Empleados Que han pasado Por nuestra empresa Eso tiene un peso Eso no se construye En dos días Yo no vengo Haciendo campañas Por nadie Yo apoyo a personas Que yo estimo Que puedan aportar A la sociedad Y si no Se lo digo también Perfecto Le quiero decir Al que maneja el reloj Que es un minuto Esta réplica mía Nada más Porque Está bien Si quiero también Aunque te disculpaste Yo quiero que por favor No vuelvan a utilizar Términos que puedan Hacer sentir mal A otros Bueno Es que Es una manipulación De la otra persona Por falta de otra palabra Es una manipulación Y te agradezco mucho Que te hayas disculpado Pero que en el futuro No se repitan Ese tipo de No me vino a la mente Manipulación Tenía que haber usado Ese término Juan Carlos Me toca a mí Sí Un minuto Sí definitivamente Como apoda la gente Esta es la silla De la corona Y porque es la silla De la corona El que deben de elegir ahí No deben de que estar En ninguna de las dos bandos Simple y anamente No puede estar En un bando Que se identifica Tal como dijo Irina En un comercial O En otro bando Que se nota Y andan juntos Yo no sé Que es lo que está pasando Aquí con el Sunshine Law El Sunshine Law Es proteger A los residentes Y a los ciudadanos De este país De este estado ¿Por qué? Porque no se pueden Poner de acuerdo Es una violación Y increíble Cuando uno llega Al consejo Claro Uno les manda Las agendas Los memos Y todas esas cosas Y uno más o menos Va identificando Por dónde viene eso Pero Esto tiene que parar Yo vengo Y yo me involucré A ser político O a ser un candidato Dos veces Simple y anamente Porque yo sufro En esta ciudad Lo mismo que sufren Mis vecinos ¿Más de un minuto? Tienes un minuto Gracias Bueno Ese comentario De títere No Obvio no Es la primera vez Que lo escucho Y creo que las personas Que repiten eso Es porque no me conocen Yo Tengo Mis propias ideas Mis propias experiencias Trabajé con Christy Es verdad Y esa oportunidad Me ayudó A entender Cómo es manejar Una agenda Hacer ordenancias Leyes Que hace falta Hacerlo en la ciudad Dural Con esa oportunidad He podido conocer A mis vecinos Las preocupaciones Y tener soluciones Por ello No es que Estoy controlado Por una persona Porque eso No es la verdad Yo estoy aquí Con Mónico Reynoso Traiendo mi experiencia Mi educación Y lo que yo Hecho Por la comunidad De la ciudad Dural Perfecto Entonces vamos a pasar A la primera pregunta De periodistas Yo invité A amigos periodistas A que me hicieran preguntas Y nueve periodistas Pues me hicieron Su respectiva pregunta Y en el turno Le toca Irina Mira ya Ya me quedan pocas De los periodistas Porque no estoy repitiendo Preguntas de ellos Vamos a ver Esta pregunta La hace Eduardo Martínez Ayer la Esta es la primera parte Yo las uní Y las voy a unir hoy ¿De qué medio por favor? No lo sé Eduardo está trabajando Con Creo que está trabajando Con el Jero No sé A nivel estatal Hay varias enmiendas En las próximas elecciones La enmienda número cuatro Habla De El aborto Y Yo manualmente Le agregué aquí Y la número tres Habla de la marihuana Esta pregunta salió ayer Y Me pareció muy interesante Volver a escuchar La opinión De ustedes Visto que ustedes Van a estar Uno de ustedes Van a estar cuatro años Y Es muy importante Que la ciudad sepa Qué nivel tienen ustedes Frente a estos temas Tienes dos minutos Irina Con mucho gusto Bueno mire El tema del aborto Es un tema bien sensible Es un tema polémico Precisamente porque Está dividido el país En ese tema Yo en lo personal Estimo que el aborto Es Es innecesario Realmente es indebido Respeto el criterio El criterio ajeno De cualquier mujer Que bajo cualquier circunstancia Extrema Extrema Quiera Optar Por Por esa situación Ahora yo creo Que la vida es sagrada Yo creo que Dios No da la vida Dios no quita la vida Y creo que en los países Comunistas Promueven El aborto Como modo De 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 humanizar A las personas Para restar la importancia Al respeto Y Y Y La validez Que tiene el ser humano Entonces nosotros Yo vengo de un país comunista Donde eso era un método De De prevención Eh Familiar Eh No estoy a favor del aborto Pero estoy Respeto a la mujer Que se sienta Que por una situación extrema Necesite de uno ¿De la marihuana? Estoy en contra de la marihuana Recreacional Absolutamente en contra Ok ¿No tiene más nada que decir al respecto? Bueno no Eso Estoy en contra de la marihuana Creo que en cuanto En cuanto Lo que es para personas Candidate Personas que han tenido Que han sufrido del cáncer Pues si Mi padre ha sufrido del cáncer Y si eso lo pudo haber ayudado Pues Porque eso lo voy a negar Pero tiene que ser Con una condición médica Pero eso de que Tú estás manejando por la calle Y abre la puerta A un muchachito de esto Y huele No No puedo pensar Que eso sea saludable Para ninguna sociedad Ok Juan Carlos Yo quiero felicitar A las dos damas Que tienen hijas Y hijos Y yo tengo cuatro hijos Obviamente Estoy en contra del aborto Mi hija tiene 40 años Yo fui papá A los 19 Entonces Muy temprano Muy temprano 40 años tiene mi hija Y yo empecé a los 19 Ser papá Te voy a explicar Somos contemporáneas Entonces Te cuento Entonces obviamente El aborto para mí Nada Si es un problema Ok De violación Y es una orden De parte de un juez Obviamente Tenemos que atacarlo Si eso se llama Aborto necesario O terapéutico Pero Con respecto a la marihuana No Yo no vivo Lo siento Yo vivo en el Doral Entonces yo voy a abogar Porque en esta ciudad Se ponga una ordenanza No a la marihuana Recreacional Y lo podemos hacer ¿Tú sabes por qué? Porque eso Habla de la cultura Total De la gente Que vive en una ciudad Total Dijiste algo claro En los países comunistas Mi padre fue un anticomunista Toda la vida Y en Venezuela El aborto Es ilegal En Venezuela es ilegal En Cuba Es la manera que controla El crecimiento De la población Ok ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto No tienen manera No tienen proyecciones De un futuro Y lo que sea Pero aquí en el Doral No puede haber tal Mi madre sufrió de cáncer Y cuando el médico le dijo Usted tiene que usar marihuana Para que no le duela tanto Mi mamá le dijo Lo siento Mis principios No me dejan Fumar marihuana Lo siento Mándame otra pepa ¿Qué te quieres que te diga? Ok Bueno pero eso Tiene que ser una cuestión personal Bueno Con el aborto Te digo que Yo soy una mujer cristiana Tengo a mi hija de 13 años Y estoy completamente En desacuerdo De un aborto No quiero imaginarme Una persona Una niña De 13, 14 años Decidiendo algo así Y más sin avisar a los padres Entonces absolutamente que no Y la marihuana No solo es La parte recreativa Estoy totalmente opuesta A la marihuana Es también Todo lo que sale De Si dicen que sí A la marihuana Si vienen caramelos Si viene Una persona fumando Si lo que ven los niños Es Algo que una sociedad No necesita Nosotros queremos tener Una sociedad Segura Limpia Y la marihuana No trae ninguna De esas cosas Y también Rafael Pinero Sí propuso Una resolución Contra la marihuana Para buscar apoyo De sus otros Concejales Y ellos dijeron Que eso no era importante En ese momento Y lo pasaron Para después De estas elecciones Entonces eso también Enseña un poquito De las prioridades De consejo actual Hay varias cosas Que pasaron Para después De las elecciones Hay varias cosas Que difirieron Ok Y por cortesía Yo creo que A los residentes Y por las elecciones Para que no fuera Un tema De votar Uno de ellos Es Cómo amordazar A la alcaldesa O al alcalde La posición del alcalde Que es bastante atacada Hay 10 enmiendas En esta En esta ¿Cómo se llama? En esta boleta Y preguntándole a la gente La gente no sabía ¿Cómo que hay 10 enmiendas? Sí Los gringos dicen Si no está roto ¿Para qué lo arregla? No está roto Esta ciudad Hace 21 años Tiene esas reglas Es Un alcalde Porque la gente Vota por un alcalde Y si no tienen Mis contrincantes Aspiraciones Para ser alcalde Algún día Eso es problema de ellas Ahora Quiero Quiero Por supuesto Que te agradezco El comentario Pero se aleja un poco De la pregunta Original Y ya va a llegar El tema Porque si no sale Vamos a hablar de eso Como un tema Que yo voy a escoger Que me permite El reglamento hacerlo Tiene toda la razón En ese tema Sobre todo El respeto A la parte De las elecciones Para no tomar Decisiones políticas Pero con respecto Al aborto Y con respecto A la marihuana ¿Por qué creen Ustedes que los gobiernos Están Tienen como Política de estados No solamente De aquí De muchos países El tema De la preferencia Sexual Y yo no estoy Ni estoy diciendo Que estoy en contra Ni a favor Solamente voy a hacer La pregunta De por qué Los gobiernos Apoyan ese tipo De actitudes Apoyan el aborto Hay estados Y hay países Hay estados Aquí dentro De la federación Y en otros países Que lo de la marihuana Es grave Los abortos Son Bueno Las muchachas No pueden tomar Una pastilla anticonceptiva Pero si pueden abortar ¿Por qué Los políticos La política O los políticos Modernos Tienen eso Como una Política de estado ¿Por qué Defienden Tanto eso ¿Será que eso Les da voto? Irina te toca ¿Por qué Defienden Que específicamente? Tú ves que defienden El aborto Bueno Algunas personas Sí Otras no No Los políticos Las políticas de estado A nivel mundial Y a nivel Hay mucho apoyo A la marihuana Y hay mucha libertad Con respecto a eso Y hay mucho apoyo Al aborto Bueno Yo creo que a través Del globalismo Ha venido Una degeneración Social Mundial Que viene afectando Las tendencias Y yo creo que Antiguamente Entre los demócratas Y los republicanos Habían diferentes soluciones Para los mismos problemas El izquierdismo Ha creado nuevos problemas Para seguir Dividiendo Las sociedades Es dividir Y conquistar Es una forma De manipular Las masas Y yo creo Que a través De estos temas Que han creado Que si los hombres Que son transgénero Pueden usar El baño De las niñas Que si pueden Participar En deportes Del otro sexo Etcétera Principalmente Hombres En deportes De niñas Yo creo Que todos estos temas Lo han hecho Para seguir Creando una zanja En la sociedad Para manipular Y controlarla Yo creo que Las personas Que están manejando Todas estas agendas Ni están entrando A baños de niñas Ni están participando En deportes Pero sin embargo Quieren manipular Y quieren Disminuir La calidad social Para así Hacerla más manipulable ¿Le da voto? No No creo Que le dé voto Yo creo Que los desprestigia Aquella persona Que esté Que esté de acuerdo Y en estos países Por eso Mira Esta nación Se basó En la Biblia Esta nación Las leyes De esta nación Son todas Idénticas A como dice La palabra De Dios Por eso Se fueron De Inglaterra En el Mayflower Porque fueron Huyendo De esas agendas Que hoy en día Quieren Y pretenden Inculcar A los seres humanos Decentes Ahora bien Con respecto A lo que es Las letras Hasta la Z Ok En la Biblia Habla Adán Y Eva No Adán Y Esteban Hasta ahí llega Mi palabra Nicole Bueno yo creo Que eso tiene que ser Que la nación Necesita a Dios Dios Tiene que ser Primamente En todas las decisiones Que nosotros hacemos Y eso también Es diferencia Entre partidos Republicanos Demócratas Y independientes Y los valores Y los diferentes valores Que tienen esos diferentes partidos Porque por eso Algunas cosas se lucen Más que otras Pero yo estoy De nuevo Totalmente En desacuerdo Del aborto En desacuerdo De la marihuana Yo creo que La preferencia sexual De una persona Es eso Es algo personal No creo que el gobierno Se debe meter En una cosa así Pero también Pienso que Yo como persona Soy conservativa Y dejo Que mis valores Y los principios Que me han enseñado Mis abuelos Y la iglesia Es lo que gobierna Las decisiones Que yo hago Perfecto ¿Querías decir algo? Sí, quería decir algo Yo me opongo Rotundamente De marginalizar A los demócratas O cualquier persona Que piense diferente a mí Yo creo que Tenemos que buscar Otro tipo de forma De tener conversaciones Donde los republicanos Sean todos los buenos Y los demócratas Sean todos los malos Yo creo que hay Muchos demócratas buenos Yo creo que hay Muchos independientes Que son muy buenas personas Y que eligen El candidato Acorde A sus principios Y no necesariamente Por el partido Y eso hay que respetarlo Correcto Un momento Diez segundos Que le quiero hacer Una repregunta Cuando ustedes tocan La puerta Ustedes tocan estos temas Treinta segundos Mira, hay temas Que la gente pregunta No necesariamente El aborto y la marihuana Hay gente que ni sabe Que eso está en la boleta Ahorita hay un Hay PACs Que se dedican ¿Ok? A poner No a la enmienda 4 Y eso Obviamente Yo estoy más enfocado En algo más municipal Las 10 preguntas Que van a poner Es que yo tomo Contra la número 3 y 4 ¿Ok? 10 enmiendas Que tenemos en la boleta Perfecto Es informar A los residentes Esa es la idea Porque es que Forma parte De que la desinformación Y el desinterés Que tiene la gente Por lo que pasa No solamente aquí En todas partes Aquí la gente No se inmiscuye Vamos entonces Vamos entonces Ahora Te toca a ti Una pregunta De las del público Esta pega está dura aquí Por ahí no va a poder abrir nunca No te pongas nervioso No para nada Es un problema de pulso Es un problema de pulso No, no para nada Estoy bromeando Estoy bromeando Como te puedas dar cuenta Estoy disfrutando mucho esto Yo también Gracias Gracias Mira, una sola línea Eliminar los troli Buena o mala idea Bueno, comenzamos ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? ¿Me toca a mí? ¿Qué denme el paso una vez? No, no El orden, el orden Mira ¿Qué llaga? Estoy cansado de hablar de los troli No es el aparato per se No es la unidad del troli Es la manera como trabaja el troli Obviamente Yo vengo de un país Donde hay más taxis Hay más bucetas Hay más autobuses Que cualquier cosa Yo creo que carro Y la frecuencia con que viene De un lado a otro Un troli Debería de ser rediseñado por completamente No podemos acabar con el troli Porque obviamente hay gente Hay estudiantes Que los utilizan Hay gente Que trabaja en hoteles Que usan Que utilizan Por ejemplo Un troli Para irse al metro real Para llegar a donde ellos viven Pero el problema Es que se meten media hora De punto a punto Entonces tenemos que rediseñar El sistema de troli Cambiar a unidades más chicas Estos trolis Si valen 300 mil dólares Como dicen que venden Bueno, tenemos 11 Tenemos 3 millones de dólares Menos la descapalitación Vendamos los toros Y compramos unidades eléctricas Mira, en Orlando Hay una ciudad que se llama Lake Nona Yo fui de vacaciones Y un día me dicen Bien, para que conozcas esto Lake Nona tiene trolis Sin chofer 18 personas caben Y se mueven por toda la ciudad Y no tienen chofer Nosotros hablamos que somos Una ciudad inteligente Y vamos muy poco inteligente Si no acabamos de diseñar Un troli que se interlaza Norte a sur Este a este Las rutas Para poderte montar Desde el restaurante de la señora En el downtown Doral Ir al International Mall Con dos trolis El de la 87 Hasta la 12 Y agarras el de la 12 Tres por vía Con una frecuencia Cada 10 o 15 minutos Que el condado no Claro, pero es que esto Tenemos que trabajarlo Conjunto a las personas Y a los responsables De esto Con nuestro comisionado Gracias Se acabó el tiempo Nicole Eliminar los trolis Buena o mala idea Absolutamente que no Nosotros tenemos que trabajar Con el transporte público Nosotros somos una ciudad moderna Y este es el tiempo De poder cambiar Y mejorar El transporte público Nosotros tenemos actualmente Cuatro rutas Treinta trolis Tenemos que poner Más trolis Más rutas directas Que van a servir Y ser más rápido Para que las personas Lleguen donde tienen que llegar Y tener más opciones De recoger trolis También El half penny El medio penny Todo eso Ese dinero Se puede usar Para comprar Y ayudar Las rutas De los trolis Pero este es el momento Este es el momento Para seguir mejorando El sistema de trolis Para tener mejores Sistemas públicos Adentro de la ciudad Doral Irina Bueno, como dijo Esquivel Yo creo que Es poco inteligente ¿No? Yo creo que No podemos salir De un sistema Antes de tener algo mejor Si lo que tenemos Es trolis Bueno, vamos a mejorar El sistema de trolis Que tenemos Que es bastante ineficiente Dicho sea de paso Creo que hace poco La alcaldesa dijo Que habían comprado Diez trolis nuevos Lo cierto es Que esos son Diez trolis Que reemplazaron Trollis que estaban Inoperativos No son Diez trolis nuevos Fueron trolis Para reemplazar Los trolis Que no estaban trabajando Las otras noches Yo salgo del restaurante Y paso un trolis Por delante de mí Y las cuatro llantas Empiezan a chillar Digo, mi amor En cualquier momento Se le caen las llantas Aquí al frente del restaurante Dice, ayúdeme Porque estos No funcionan bien A veces llegan Los trolis Cinco minutos Antes de su horario Luego se demoran Media hora Y cuando viene a ver Una persona Que perdió el primero Porque llegó antes de tiempo Tiene que esperar Una hora Para montarse en el próximo Muchas personas Que trabajan en el Doral No pueden costear La vivienda en el Doral Viven fuera del Doral Y tienen que tomar Uno o dos autobuses Para llegar a sus centros De trabajo ¿Dónde están las consideraciones? A las personas Que trabajan En esta ciudad A las personas Que están de a pie Que tienen Entonces Para completar La ecuación Hacen estos Megas desarrollos Sin parqueo Tienen que tener Tienen que tener Cierto estacionamiento Por cada espacio Que le Por cada Cliente Que entre A un local No lo están cumpliendo ¿Por qué? Porque manejan Influencias en la ciudad Para crear Estas megas estructuras Donde no le proveen A los consumidores Suficiente parqueo Y le están poniendo Otro impuesto A través De los Estacionamientos Y de los Tiques Eso Encarece La vida De las personas Y baja La calidad De vida Todo Para financiar El del Fifarro Económico Que hay En nuestras ciudades El famoso Penny Medio Penny De Penelas Todavía está En el Miami Day Nunca nos han dado Un centavo Todavía no nos han dado Nada Perdón Voy Y hablaron De que habían puesto Diez paradas nuevas No han puesto Trollies nuevos Están considerando Y yo Dios Le pido Que no compren Más trollies Porque si usted Pone un sistema Como el que yo Estoy proponiendo Yo le garantizo Que hasta los freebies Que nada freebies Le cuesta a la ciudad Ok Porque son bastante caros Y cuando estábamos En campaña En el 2022 Criticamos los freebies Y cuando llegamos Lo pusieron Y pusieron cinco más Yo estoy de acuerdo Que todas Las personas Con edad Acumulada Necesitan apoyo Necesitan ayuda Pero No es la solución Un freebie Que cabe en dos personas Ok Y Cuando de verdad De verdad Lo necesitas La aplicación no sirve Efectivamente Para Dale Adelante De nuevo Creo que Tenemos que mejorar El sistema de trollies No lo podemos eliminar Y también Hablando de freebies Tenemos que poner más freebies Porque esto es Un método De las personas Que no tienen carro Que no tienen recursos Para poder Trancelar La ciudad Y eso es un beneficio Que la ciudad Le puede dar Y le está dando A los residentes Que Lo podemos hacer mejor Si lo podemos hacer mejor Y eso es parte De nuestro plan Me permite Muchos de estos programas Que hacen con freebies O la compra de buses En vez de buscar Soluciones más factibles Hay cabilderos Que vienen Y le donan Miles de dólares A los packs De estas personas Que están en poder Para que luego Le compren Un fleet Completo De autobuses Como sucedió En el condado Estos todos Son manejos internos De las ciudades Que terminamos pagando Nosotros Los residentes Y los trabajadores Que no pueden Afortar transporte Que luego Tampoco pueden Obtener los servicios A pesar De que pagamos Por ellos Perfecto Perdón Diez segundos Cada freebie Cuesta Treinta y siete mil Dólares mensuales Usted Perdona Mira Cada freebie Cuesta Treinta y siete mil Dólares mensuales Si van a poner Más freebie Con ese mismo dinero Lo que estoy proponiendo Yo de hacer Un sistema Se va a llamar DTS Doral Transit System En combinación Con el condado De Miami Ok Perfecto Creo que está Diez segundos Ok Diez segundos Está bien Y tú también Vas a tener Diez segundos También Una de las razones Por la cual Que tenemos Un freebie Y no un Uber Otro sistema Es por problemas De autores De audits Que los hacen A nosotros Uber Muchas veces No tiene Para las personas Que son Que tienen Los handicaps Necesita Necesita Necesidades especiales Y necesitan Algo como El freebie Que están Capacitados Por ellos Diez segundos Irina Yo estoy bien Con lo que he dicho Perfecto Yo creo que Del fifarro económico No justifica La mala planificación Que hay en la ciudad Perfecto Vamos entonces Aquí le toca a Nicole Vamos a hacer una De los periodistas Muy personalmente Pienso que Se está descansando Mucho en los trolis Y pueden haber Mucho más alternativas Y eso para no hablar De las paradas Que Tengo 24 años Peleando por eso En esta ciudad Pero le trajeron Un papelito ¿Cuántas personas Se sentaron En el papelito? Yo quiero ver Yo quiero ver Ok Nicole Sabía que en estas elecciones Hay 10 preguntas Llegó la pregunta Para modificar La carta Constitutiva Hay 10 preguntas Que se le va a consultar A la gente De Si quieren o no Modificar La carta Constitutiva Esto lo hace También Eduardo Mandó esa pregunta Eduardo Martínez ¿Con cuáles estás de acuerdo Y con cuáles no? Bueno Yo Fui parte de ese comité Y Desafortunadamente La forma que se escribieron Todas las enmiendas Yo estoy totalmente De desacuerdo No pienso Que Ninguna de esas enmiendas Benefician O aclaran Cosas para nuestros residentes Irina Bueno Yo casualmente Tengo un video De Nicole Donde ella Apoyó Todas las enmiendas Después que participó Extensivamente En el proceso Lo cual nos costó A nosotros Los residentes Miles de dólares Para llegar a estas conclusiones Que requiere la carta De la ciudad Ella participó En esto Lo apoyó Y luego Cuando llega La finalización Del proceso Votó en contra Todo lo que ella había Apoyado Lo cual es insólito Para mí Porque como Como promueves algo Y luego dices no Ahora La pregunta Me gustaría verlo Con mucho gusto Lo tengo aquí Lo voy a poner si quieres ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo O no con las modificaciones? Sí Estoy de acuerdo Con algunas de las Modificaciones Absolutamente Estoy de acuerdo Con algunas otras Realmente son El título De la alcaldesa Que si sí Que si no Da igual El orden de los factores Lo altera el producto Si le ponen Que city ¿Cómo fue la propuesta Que le pusieron? City manager No pues ponen Concejales Y administración Es cuestión de título Para las personas Que necesitan el título Bienvenido sea A los que lo están Haciendo para servir Y les de Es inconsecuente Da igual Ok Entonces estás de acuerdo En una y en otra Sí Juan Carlos Las diez preguntas Traducidas en español Sacadas desde la boleta La única que Estoy de acuerdo Que pase Es la de Eliminar las segundas vueltas El resto Completamente Fuera de orden Si no está roto No lo arregles Es el dicho Que vengo diciendo Hace rato Por ejemplo En la número ocho La pregunta número ocho Es Eliminar el runoff Por supuesto que sí ¿Por qué? Porque no Hay participación Por parte de los De los votantes Nada más que vota Por Por historial Hasta un diez por ciento De personas Si ya votan poco Porque hay abstención Bastante A no ser que sea presidencial ¿Ok? De los treinta y dos mil votantes Que estamos Registrados en el Doral Para votar en estas elecciones Se estima que va a haber Una gran masiva Participación Porque es una elección Presidencial Y bastante controversial De pasar Aparte de eso Pero A nivel local Si nosotros vamos A una contienda De una segunda vuelta No va ni el ocho por ciento A votar Y le vamos a dejar En la mano De ocho por ciento De un universo De votantes El destino De una silla Que puede ser La silla Más importante Del consejo De la ciudad Por eso es que son cinco No son tres Son cinco Entonces yo La única respuesta Que tengo Es que la número ocho Voten que sí Y el resto Voten que no Ok ¿Tienes algo que agregar Nicole? Sí Bueno De las diez Las más preocupantes Que de verdad Me molestaron Me molestaron Me molestaron Fue uno Que querían Subirle los salarios A los concejales Un sesenta por ciento Eso de nuevo Enseña las prioridades De las personas Que estaban En ese comité Escogido Elegido Por las personas Que están en el consejo Eso Durante Ahora En el tiempo económico Que nosotros Estamos pasando No era el tiempo Ni nunca Iba a estar de acuerdo Con un aumento Tan, tan grande Y más cuando Es un trabajo Part time Segundo Tenemos Lo que es El reviso Del charter Que lo querían Cambiar De los cinco años A cada diez años Y no solamente eso Esa parte De la miendra Que querían Poner hasta más Restricciones Por ejemplo Que tenía que vivir En la ciudad El Doral Creo que era Más de Tres o cinco años No me recuerdo Eso es una restricción Más De lo que nosotros Tenemos para ser Candidatos No tiene sentido Y después De una décora De poder Esperar Para que se vuelva A revisar La carta Constitutiva Cuando las cosas Cambian Tan frecuentemente También No estaba de acuerdo Pero al final El voto final Que me tocó Decidir No me gustó Como estaba escrito Las enmiendas Para la boleta Estaba totalmente De desacuerdo Ok Irina Quisiera pasarte El video Luego Después me lo pasas Y yo te prometo Que yo lo paso En mi programa Ahora voy a hacer Programas sobre eso ¿Cómo es posible Que tomen Todo un proceso Para llegar A la conclusión Y a las recomendaciones Que ella Como parte del comité Le hace Esto fue un proceso Donde ella Yvette Bruce Y otros Participaron Para llegar A estas conclusiones Ella presentó Estos cambios Votó a favor De ellos Hasta el día Que le dijeron No, no, no No votes a favor De eso Porque va en contra De los intereses De las personas Con cual ella Está participando En este proceso Este es el problema De votar en grupos Hay que conservar La independencia Para beneficio De los ciudadanos No en beneficio De un slate De una agenda De tres Primeramente Segundo Lo que dijo Esquivel Con respecto La segunda vuelta La segunda vuelta Si votan 22 mil personas En la primera vuelta ¿Cómo se justifica Gastar 55 mil dólares Para obtener 3 mil votos En una segunda vuelta? Más de filfarro Y definitivamente Que 3 mil personas No pueden ser Las que ponen Una persona Como nosotros En ese En ese consejo Tengo que Repreguntar Algo que propuso Ayer En el Debate unilateral Que hubo ayer Porque la otra Candidata no vino La Alcalde Fraga Dice Que ella propone Hacer Unas primarias En agosto Para Que se Lleva con otras Elecciones que hay En el condado Y después hacer Una elección Definitiva El día de las elecciones En noviembre 10 segundos ¿Les parece bien Esa salida? No No puede haber Una primaria Porque esto Es no partidista Y las elecciones Primarias Son partidistas Ahí es donde El partido Republicano Escoge Sus candidatos Que lo van a Representar En noviembre O en las principales Y los demócratas Los de ellos Por eso es que Las boletas Son completamente Diferentes La boleta Ok ¿Estás de acuerdo En hacer una primaria Para evitar La segunda vuelta? Absolutamente que sí Tenemos que cambiar Lo que sería La forma de Poner partido Pero yo creo que Eso es una forma Más eficiente De ir a votar Primaria Elecciones generales ¿Estás de acuerdo Que aquella primaria Antes Yo quisiera que ella Expandiera sobre ese Pensamiento Si es posible No, ella está en la libertad De hacerlo o no O sea, si ella quiere Expandirse en eso Lo hace Ya, bueno Yo concluyo Yo estoy de acuerdo Con Esquivel Es no partidista ¿Cuál es el sentido De ir a una primaria? La primaria es para elegir El candidato De cada partido Si no es partidista Estamos eligiendo Más de lo mismo Ok Perfecto Cada quien tiene Su postura muy muy clara ¿Puedo decir algo Referente a la A la segunda vuelta? Sí Efectivamente Costó 58 mil dólares La segunda vuelta En el 2020 Que yo participé Y fueron a votar 3 mil 800 personas Ok Nos quedan Dos preguntas Ok Vamos a hacer Una más Del público Vamos a hacer Una más Del periodista Y si no sale La que yo quiero La voy a dejar Para el final Eso no se vale Eso es trampa Eso es interés Interés de la ciudad ¿A quién le toca Agarrar? A ti ¿No? A Nicole A Nicole A mí se me fue la Ah perdóname Nicole Perdón Yo fui el último Ok Gracias Esquivel Después viene una Ah mira Agarramos una Se me vino una De periodista aquí Bueno Premiada Esta la hace El periodista Kimi Guerrero Viendo este huracán Esto fue Él la hizo Con motivo De Milton En caso de una Emergencia Ya sea natural Económica Sanitaria O de otro tipo ¿Cómo respondería Y qué medidas Tomará Para mitigar Este impacto Desde su punto de vista Repito En caso de una Emergencia Sea natural Sea económica Sea sanitaria O de cualquier Otro tipo ¿Cómo respondería Y qué medidas Tomará Para mitigar El impacto A nosotros Los que vivimos aquí Bueno Pienso que Esa pregunta Es bastante Confusa Pero déjame ver Cómo lo puedo Responder Creo que Número uno Es la preparación Tener una ciudad Que puede ayudar Y avisarle A los residentes Lo que se espera De un desastre Natural Y ayudar Y darle Los sandbags O O información De esto es lo que viene Estamos preparados Esto es lo que estamos Haciendo La ciudad Puede Por ejemplo Las alcantarillas Limpiarla Para tener menos Impacto Con la retención De agua También Con las redes sociales Dejar y ver Cómo Comparten ese mensaje Para que le lleguen A la comunidad Pero yo creo Que usando Dándole información Y siendo parte De la preparación Entre la comunidad Es como Se puede preparar Para esos tipos De eventos Menina Dos minutos Estoy de acuerdo Con algunos puntos Que dijo Nicole Sin embargo Yo creo que Hay que ser Proactivo Yo creo que Invertir en la ciudad Antes de que haya Un desastre natural Es sumamente importante Porque luego Una bolsita De arena No es suficiente Entonces Por ejemplo Hay una comunidad Aquí en la 79 Que tuvimos ahora Cuando Milton Regalándole Y montándole Bolsas a su casa Porque tenían miedo De que se hubiera Inundado Dicen que llevan años Que se le inunda Todo el primer piso ¿Dónde está La inversión Y el trabajo De nuestra comunidad Con el condado Para aliviar Y amenizar Esta situación Para que los ciudadanos Del Doral Que es una ciudad Del primer mundo No esté viviendo En situaciones Y en condiciones Infrahumanas Por causa de un huracán Que podemos Solucionarlo fácilmente ¿Dónde está La inversión pública Del condado Y nosotros Trabajar Y exigirle A nuestros Oficiales electos Que inviertan El dinero Como tienen que ser Hace años Hubo un escrito En el Herald Donde propusieron En Miami-Dade County 1.7 billones De dólares Y no habían tirado Una línea De acanterillado Y ya se habían Agotado los fondos ¿Dónde está? Y por eso Le exhorto Y le doy gracias Que los periodistas Estén enviando Estas preguntas Pero tienen que Hacerle mayor Investigación A los oficiales Electos ¿Cómo están Invirtiendo Nuestro dinero? Suficiente Que estén Comprando guaguas Que ya eso está Pasado de tiempo Suficiente Que se esté Robando el dinero De los contribuyentes Y que no lo estén Invertiendo En la infraestructura De nuestro condado Y ciudad Juan Carlos Esquivel Jurisdicción Es responsabilidad Obviamente De un gobierno Local Preparar Y ayudar Informar A los residentes De su jurisdicción Que es lo que viene Como viene Yo creo que Bastante prensa Y bastante cosa Cuando la agarran Con una noticia Por ejemplo Milton Hasta aquí Hasta que no dejaron A Milton Obviamente Es alarmante Sufrir esto En las 10 preguntas De las enmiendas Que van a ver Imagínate tú Una es Que todos hablen Por igual Cinco personas Cuando se quemó Cobanta La alcaldesa Levín Cava Habló Como vocera Para hacer El Miami Day Y la alcaldesa Cristi Fraga Habló Por Doral Perfecto Ese es el modo Tú te imaginas Cuánto hubiera durado Una rueda de prensa Con cinco oficiales electos Hablando de lo mismo Perdóname Solamente hay un vocero Y por eso es que La carta constitutiva Volviendo a la pregunta anterior No debe ser cambiado Los códigos De edificación A medida que van Pasando los huracanes Los van subiendo Por eso que Cuando el White Course Se hizo ciudad Downtown Doral Se le dijo El código Le pidió A Codín Al developer Que subiera Cinco pies más El relleno Para que no se inundara Pero que hicieron Bueno Esos cinco pies Mandaron el agua Para la 79 avenida Que no Está bajo código Desde hace 40 años Entonces No es jurisdicción Vuelvo a la palabra De la ciudad Pero si tiene La responsabilidad Es más Tengo entendido Y no me quiero equivocar Que dentro del charter Hay una Hay una sección Donde dice que si nosotros Como ciudad Cumplimos con los requisitos Necesarios Para hacer una obra Que le toca Al condado hacer Y no la hace La podemos hacer Y cobrarle al condado Y no las tienen que pagar Se tarda en cinco años Se tarda en veinte Esta gente de aquí De la 79 Que habla Irina Llevan 30 años Esperando que le arreglen Sus calles Ok ¿Tienen alguna Algo más que agregar? Sí ¿Cómo no? La área de la 79 Es una área Unique Especial Como esas calles Son privadas Y son parte De un Vigilaciones privadas Dentro de los condominios Dentro de los condominios Es bastante difícil Para que la ciudad Ellos no pueden gastar Los dinero de la ciudad Para ayudar Comunidades privadas Pero sí hay planes Que ellos pueden hacer En el futuro De poder ayudar Pero es como Un arreglo Que ellos tienen que llegar Entre la ciudad Y la Y la comunidad De la 79 Y también Preparación Antes de estos huracanes Sí se hacen Porque antes Para de Midtown Tenían Public Works Limpiando las calles Manteniendo Las cosas limpias Para que no Hubiera Basura Ni Cosas que iban A causar Más daño Si fuera Los vientos Y tal Pero yo creo Que la ciudad Sí se prepara Muy bien Antes de cualquier Emergencia Durante la emergencia Están ahí Viendo Y preparando Y estando Ayudando a la comunidad Y después también Ok Un minuto Irina No están supuestas Mantener las calles limpias Huracán o no O sea Que eso sea La justificación De una preparación Es insólito Para eso se le paga Public Works Para que recojan Una rama Para que arreglen Un 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 Exacto Ese es el trabajo De ellos Eso no es para ayudar A la comunidad Para eso se le paga Para ahí están supuestos Nuestros impuestos Y nuestro dinero No creo que esa sea La solución Perfecto Yo tengo Algo más que regar Algo que regar 30 segundos Hablamos del dinero Que no se le puede dar A nuestros vecinos Que requieren Porque las calles No son de ellos ¿Cuáles son las calles Nuestras? Muy pocas Porque todas las calles Y las avenidas Son de condado O son del estado Pero bien ¿Cómo regalamos plata? Muchísima plata Donaciones para esto Esto que si lo otro Y tal Y los verdaderos Que necesitan la plata Porque no se hace un fondo Para ayudar A esas calles internas Donde todas las urbanizaciones Pongan bits Adentro Y digan Yo quiero participar ¿Puedo secundar eso Un momentico? 30 segundos En vez de gastarnos 45 mil dólares En una fiesta ¿Por qué no le donan eso A esa comunidad Para que puedan arreglar Su calle? ¿Qué es más importante? ¿Una fiesta? O ayudar a la comunidad Para que arreglen Esa calle Que supuestamente Es privada ¿Dónde está El servicio público? Nicole Yo también pienso Que el dinero Que estamos más Gastando adentro Del gobierno Como las pensiones También podía ir Para otros beneficios De la ciudad Eso es un motivo De una pregunta Que me la iba a reservar Porque con eso Pienso cerrar Entonces si no tenemos Más nada Hablar del tema El tema de las emergencias Y cómo las manejan Es importante Que mi consejo Es que ustedes Se preparen Con bastante tiempo Para las cosas Que pueden suceder No solamente Naturales Como un huracán También pueden haber Necesidades económicas Dentro de la comunidad Que hay que ayudar Viviendas Para gente Que no puede Mayores de edad Y esas cosas Vamos a hacer Una última pregunta Si no sale La pregunta Yo la haré Eso se los prometo Y con esta Concluimos No Con la otra Con la otra Hay más Le toca Quieren del pueblo O quieren periodista No del pueblo Perdón No te toca a ti Ya los periodistas Tienen bastantes Oportunidades De hacer preguntas De hacer preguntas Está bien Eso me parece muy bien Hay varios periodistas Allá afuera Perdóname Los saludos A los colegas Que están ahí No es personal Pórtate bien Que mañana sale Este en el Gerard Qué bueno Que hayan Les agradezco mucho La presencia De todos ustedes Porque eso Significa Que nos están Oyendo Y que estamos Llegándole A la comunidad Para que Vean Cómo pueden Escoger mejor Mira esta pregunta Que va a traer La pregunta Es por qué ¿Apoya usted A Donald Trump O a Kamala Harris? Esta es una pregunta Del pueblo Y yo no puedo quitarla Porque además Es una realidad Política Y es válida Que estamos viviendo Y que también Se elige ese mismo día Es más Esta es una de las razones Por las que la gente Va a salir a votar más ¿Le interesa más esto? Parece mentira Que no lo van a ver nunca Ni lo van a tocar nunca Que las alcaldías Que sí pueden ir A tocarle la puerta Y tocarlos a ellos Sí ¿Apoya usted A Donald Trump O a Kamala Harris En las próximas elecciones Presidenciales? Díganos por qué Bueno, mire Comienzo yo, ¿no? Sí Tú la escogiste Con mucho gusto Casualmente Las otras noches Tuve la oportunidad De encontrarme Con una señora Que vive aquí En el Doral Tocando puertas Que es Ferozmente Anti-Trump Y yo le expliqué Mire, mi corazón Esto no es Un Esto no es Una elección A nivel local Partidista Esto es como Se manejan Los fondos públicos Aquí no importa Si vas a un hospital O si vas Transitando por la carretera O si estás En el tráfico O si tu hijo Va a un colegio Si eres demócrata O republicano Pero yo creo Que es válida La pregunta Porque, ¿qué pasa? Hemos visto En este proceso Presidencial Que han hecho De una mujer Que no obtuvo El 1% De la aprobación Dentro de su propio Partido Y la maquinaria La ha recreado Para hacerla La candidata De forma No democrática La candidata Del partido Demócrata Y es un poco Si se quiere Es un poco Lo que estamos viendo Aquí localmente También Donde crean Una personalidad Para que represente Los intereses De una maquinaria Política Que realmente Es injustificable Porque no se ha ganado El mérito Y mira Yo le dije En el programa suyo Yo me opongo A que los jóvenes Se involucren Como candidatos No en la política Porque yo vengo A involucrar en la política Desde muy temprana edad De hecho Mi vida En este país Es por causa A la mala gestión Y la mala política Por personas Entreñadas En la política En el poder Queriendo Ventajista Queriendo tomar Ventaja De sus posiciones Y no velando Por los intereses De las personas A cuales están Supuestos Representar Entonces Yo voto Por Donald Trump Por un motivo Y es que ese señor No tiene por qué Ser político Es billonario Ese señor Lo está haciendo Porque sabe Cuáles son las consecuencias De no participar En el proceso Político De este país Perfecto Bien clara la posición Esquivel Y obviamente Sufro Lo que sufren muchos Yo no sé Hace cuatro años En el 2020 Cuando Trump No era presidente O perdió la elección El pavo En el Publix Costaba 9.99 Y hoy en día Ese mismo pavo Vale 14.99 Subió la calidad De vida Pero en el costo De la vida Ok Hay una inseguridad Cuando Trump Estaba En el gobierno Del año 16 al 20 No hubo Una guerra Y tenemos Tres guerras Encendidas allá Guerras espirituales Guerras económicas Como la sea No hubo guerra Hay que llegar A negociar En un lugar Como los Estados Unidos Igualito Y si nos vamos Al Doral Hay que llegar A negociar En el Doral Negociar Con los Con el condado Negociar Con nuestros propios Compañeros De fórmula Que van a estar Ahí sentados Porque ya hay dos Pero vamos a entrar tres Porque se están eligiendo Tres sillas Entonces Un negociador Que traiga un balance Ok A un gobierno Sea este Presidencial O sea Este condal Yo si Apoyo A Donald Trump Porque es Ha comprobado De que ha sido Un mejor gobernante De lo que tenemos Hoy en día En la Casa Blanca Perfecto Nicole Bueno Yo Apoyo A mi partido 100% Entonces yo voy a votar Por el presidente Trump Perfecto O sea que estamos Frente a Republicanos En esta silla Quisiera agregar algo Con respecto a eso Yo pongo país Por encima de partido Yo no sigo Un país Un partido 100% Yo vengo de un país Donde había personas Que decían Si tú no Si no apoyas A Fidel O las calles Son de Fidel Tú no eres cubana Absolutamente no Yo apoyo la política Más no la persona Yo sigo a mis padres Y a Dios Exclusivamente Que bueno Creo que no hace falta Profundizar más el tema Porque es evidente La posición política Nacional No hay debate Que tienen Ahí no hay debate Ves que si hay cosas Que hay en común Se nos acabaron las preguntas Pero yo no puedo dejar pasar Una pregunta Con respecto a las emergencias Hablamos solo de emergencias Naturales Pero aquí hubo una pandemia En el 2020 Donde Todos los comerciantes Y todos los que aquí vivimos Sufrimos mucho Y se sintió mucho La falta de ayuda Por parte O promover ayuda Por parte de la alcaldía En ese momento En esa administración Y sin embargo Hubo Voluntad Para escoger Unas pensiones Y votar O sea Antagónico totalmente Que se haya Obviado ayudar A la ciudadanía En ese momento De emergencia Donde mucha gente Perdió Sus negocios Y Sin embargo Se hayan aprobado Unas pensiones Sigo hablando De las pensiones Porque paso De la emergencia A las pensiones Y ahí viene mi pregunta Que te corresponde A ti la primera Porque Irina Fue la última ¿Por qué Se toma esa decisión? ¿Por qué Se demanda La ciudad? ¿Por qué La ciudad No tiene En este momento Sino la posibilidad De apelar? ¿Por qué Están pasando Estas cosas Cuando Los oficiales Electos No son A tiempo Completo? Y además Tienen Otros beneficios Al final De su vida De su carrera Y de que le Computan Por cierto Este tiempo O sea Son varias Preguntas En uno Pero básicamente Yo quiero Defender La parte De la ciudad Que está De verdad En este momento Como indefensa Bueno Yo soy un empresario Y no desde ayer Toda la vida Mi primer negocio En el año 90 Lo monté aquí En el Doral En Miami International Commerce Center Un negocio de carga Que a propósito Saludos a todos Los La gente de carga Somos base De esta economía Aparte De lo que es retail Ok Aquí por la proximidad Que está Al aeropuerto Y al puerto Somos un centro De trabajo De una industria De transporte El dinero Mal gastado De una ciudad Viene Cuando La ciudad No tiene Una manera Ordenada De gobernarse Cuando estaba El señor Bermúdez Habían 5 a 0 Entonces fue Unánime 5 a 0 5 oficiales Alineados A un alcalde 4 personas Alineados A un alcalde Aunque Maríaca Votó que no Maríaca Votó que no Porque no me Peló ni uno Como dicen De los consejos Maríaca Votó que no Pero a la gran mayoría Pasó Yo estoy de acuerdo Que cada obrero Es digno de su salario Pero te voy a decir Si las cosas No se hacen Correctamente Como la ley Lo pidió Desafortunadamente Para mí Hay que apelarlo Porque eso Le cuesta Mucho dinero Al contribuyente Hablan de 4 millones En 5 años Mira Yo creo que un poco más Porque a medida Que van pasando Los años Si esto pasa La señora Digna Cabral Con 8 años De gobierno Le tocan las pensiones También Y todos los que van Y a Cristi También Y a Cristi Entonces No estoy de acuerdo Con las pensiones Porque no las hicieron Correctamente En la ciudad Existe un 401k O lo llaman diferente Pero que es como Un estilo de 401k Que el gobierno Te da De los ingresos Que tú quieras Hasta el 18% Te lo machean Han habido concejales Que han salido Después de uno O dos términos Que se han llevado Casi 50 mil dólares Para trasladarlo A su 401k Digo a todos lados Hay dinero Mal gastado En la ciudad Como Y hay necesidad En la ciudad Necesidad Como por ejemplo Las calles Quinternas Que pudiéramos arreglar ¿Cuánto cuesta Arreglar una calle? Te aseguro Que no pasa De 100 mil dólares El otro día Le dieron 150 mil dólares A una organización De arte Y no tenemos Ni un centro cultural ¿No? El centro cultural Es un centro De De Perdón Voy a Dame dos minutos más Ok El centro cultural Es un salón De 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 fiesta Nosotros no tenemos Un teatro Donde nuestros hijos Vayan Y se gradúen Tenemos que ir al H&R Center A ver a nuestros hijos Graduarse Porque no hay un lugar Donde podamos meter A mil personas juntos Y hacemos un Parque Y no le ponen sillas A una cúpula No tiene sentido Perdóname No tiene sentido Perfecto Mal gastada la plata En la ciudad Y hay que llegar ahí A mira A manejarla correctamente Y yo Estoy ahí Nicole Bueno Las pensiones De nuevo Es algo que yo estoy Totalmente desacuerdo Yo sé La forma que se hizo Es Ilegal No pensaron En ningún momento De Las residentes De donde más Podía ir ese dinero Ellos nada más Estaban pensando De su bolsillo Y como iban a beneficiar Ellos Por Tener una pensión Mientras que ellos Están sirviendo Un cargo público Le está pagando El 401k Tienen su beneficio De salud Pero ya Esto era Un descaro Y un abuso Contra los residentes Del Doral De Darse a ellos mismos Unas pensiones Ni las maestras Ni los bomberos Ni las policías Reciben pensiones Así Entonces un descaro Y una Mismanagement De los fondos Que nosotros tenemos En la ciudad Del Doral Y creo Que Moving forward Lo que tenemos que hacer Es seguir peleando Para que esas pensiones No se los den Correcto Irina Bueno Esta mañana Salió una noticia En el Herald Que la ciudad De Miami Liderada por Francis Suárez Votaron A favor 3-2 También Creo que fueron 3-2 Y tiene que ahora Confirmarlo Francis Suárez Esto fue hace 5 horas Antes de su pregunta Donde yo Lo pongo públicamente Que Absolutamente Me Me demuestro En contra De las pensiones ¿Qué pasa? Estas pensiones Encarecen El costo Burocrático De las ciudades Y es un cargo Que va Aumentándose En los hombros De nosotros Los contribuyentes Absolutamente Estoy en contra De ellas Pero Hay que hacer Hay que ser Pragmático Porque luego El remedio Es peor Que la enfermedad Las pensiones Son carísimas Ciertamente Injustificables Yo creo Que estuvo Muy mal hecho De las personas Que votaron A favor De autobeneficiarse De este voto Sin embargo El presupuesto De la ciudad Ha aumentado 86% Después De que Las personas Que utilizaron Esto Como bandera Y de forma Correcta No lo estoy Criticando En su momento Fue lo correcto De hacer Porque esto Tiene que salir A la luz Y nosotros Tenemos que Hold our Accounting officials ¿Qué fue lo que Fue correcto En hacer? Porque no te entendí Perdóname Llevarlo a juicio Llevarlo a juicio Fue correcto De parte de las personas Que estuvieron Envolucrados En protestar Estas pensiones Absolutamente Pero ya La corte Falló La corte Ha fallado Y falló Contundentemente Si ellos Pierden Esta apelación Le va a costar No solamente Los 5 millones De dólares Le va a costar Medio millón De dólares Por los Honorarios Los honorarios De los abogados Más el costo De apelación Que puede ser Una suma De igual De igual Mire Vuelvo y te digo Yo creo que estuvo Muy mal hecho Estoy en contra Cuando lo hicieron Y estoy en contra En este momento Del fallo Judicial Pero luego Es lo que es Y hay que aceptarlo Aunque uno Esté en desacuerdo Y lo estoy Rotundamente Categóricamente Perdóname Le voy a pedir Dos minutos Igual que Mi compañero acá Lo tiene Porque ya no tenemos Más preguntas Gracias Ahora Yo creo Que han usado esto Y lo van a seguir usando Como una vendetta Y una bandera política Para manipular La opinión pública Porque ya el juez Como se dice en inglés Destroy the box atom Le aplicó Todo Todo El peso judicial En este caso La oportunidad De ganarlo Es mínima Si es que hay alguna Realmente Es no existente Entonces Yo creo Que esto Lo van a seguir Utilizando Como una bandera Política Para manipular La opinión Pública Lo cual Yo estoy de acuerdo Con eso Yo conformo Parte de esa Opinión pública Pero Luego no hay más Nada que hacer Desafortunadamente Ahora Claro Esto cuesta Cinco millones Y el presupuesto Que ha aumentado Casi 70 millones En dos años ¿Cómo se justifica eso? ¿A dónde han ido Esos fondos? Nosotros tenemos Que reñirnos En nuestro hogar Y por un presupuesto Fiscalmente Conservador ¿Por qué No le estamos Requiriendo Lo mismo De las personas Que están llevando Las finanzas De esta ciudad? Es una buena Buena pregunta El estado De la Florida Tiene Reglamentos De cómo Establecer Un sistema De pensiones Y ese sistema De pensión No lo siguieron En esta ciudad Estábamos En pandemia No había Ni presencia De los residentes Para hacer Comentarios públicos Que bastante Hacemos Número uno Apelarlo Por supuesto Si ya no estamos Ya estamos metidos aquí ¿Qué nos puede costar Otro juicio? El abogado Anteriormente Teníamos un abogado ¿No cuesta un millón De dólares más? No No cuesta millones Sí cuesta No Te voy a explicar Porque se tiene que comprobar Que la regulación Impuesta Por el Por el estado De la Florida No se siguió Una de las cosas Que no se siguió Es que los fondos Para estas pensiones Están saliendo Del presupuesto Anual Y eso no debe ser De esa manera La regulación Dice que Hay que agarrar Y hacer un fondo Específicamente Para acumularlo Para acumularlo Y la gente Pueda vivir De esas tensiones Lo hacemos En la industria privada ¿Cómo no lo van a hacer En una ciudad pública? Es que no hay dolientes Con todo respeto Desvalcaron un país A mis queridos amigos Venezolanos Un minutico nada más A mis queridos Paisanos venezolanos Desvalcaron un país Por mal manejo público De los Y somos la mayor mayoría Somos la gran mayoría Los residentes Del Doral Por eso los llaman Doralzuela Entonces Aquellos que tenemos Conciencia Debemos de averiguar Y entrenarnos Un poquito Con esa información Para tomar Las decisiones Correctas En el momento Que tal Yo estoy de acuerdo Que apelen A las decisiones A propósito Mañana Hay una reunión En el consejo Sobre esto Yo no sé Lo que quieren decir Con shade No sé Quisiéramos Debería ser abierta El público Y escuchar A los residentes Decir Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo ¿Por qué no pusieron Usted está de acuerdo Esto en las boletas? Eso fue una mala decisión De esta administración Porque en vez de haber puesto Diez preguntas Para quitarle autoridad A una persona O tratar de poner O no poner Un runoff Ahí hubieran puesto ¿Usted está de acuerdo Que las pensiones Se les paguen A los oficiales electos? Y yo te garantizo Que esa hubiera dicho Ahora Perdóname un segundito Perdona Estamos todos En acuerdo Pero así no funciona En este país Y tú bien lo sabes Y eso es una manipulación Una táctica manipulativa Del ciudadano Porque esto fue a las cortes Y eso no lo podemos decidir Perdóname Esto no lo puede decidir Los 22 Tenían que verlo decidido No eligiendo personas Que lo aprobaron ¿Me entiendes? En ese momento Tenían que ver elegidos Mejores oficiales electos Pero lamentablemente Esos fueron los que eligieron Y actuaron de esa manera Pero cuando ya falla La corte judicial Sorry Falló Nicole ¿Quieres agregar algo? Sí Bueno yo creo que Estas pensiones Se hicieron Con una estrategia De un principio Sabiendo leyes Sabiendo cómo Funciona El sistema judicial Yo creo que cuando proponieron Las pensiones Sabían que Que maybe había un chance Que lo iban a revocar ¿Y qué pasa? Después se puede demandar ¿Y en una demanda ¿Qué hacen en una demanda? They settled ¿Verdad? Ellos iban a recibir Alguna posición Algún dinero De esas pensiones Yo creo que eso Siempre fue la meta Que ellos ya sabían Que en alguna forma O otra Iban a recibir las pensiones Y creo que nosotros Tenemos que seguir Peleando Como una ciudad Para poder De verdad Decirle que no Van a recibir las pensiones Porque eso Eso es todo dinero Que puede ir de vuelta A nuestra ciudad A los parques A las personas Tenemos que pagar pensiones Pero yo digo Que deben Seguir con la pelea De apelar Y llevar a esto A unos jueces Que son especiales Que tienen Esas especialidades De poder revisar Este caso Con la evidencia Que estaban presentados Para ver Si es correcto O no Tener la pensión Pero tenemos Que seguir peleando Y tenemos que seguir Peleando por nuestros Residentes Perdón En el caso Del reglamento Hay gente Que ha cumplido Condenas Injustas En cárceles De los Estados Unidos Por la decisión De un juez Y después Como la tecnología Ha avanzado Por el ADN Se han dado cuenta Que el tipo No mató al tipo Y lo liberan ¿Cómo no nos vamos A apelar A una decisión Que un juez No estoy diciendo Que haya sido Manipulado De ninguna manera Pero Estamos hablando De un juez local Esto tiene que llevarse Al Estado A nivel estatal Inclusive La Corte Suprema Ok De llevarlo Hasta allá arriba ¿Por qué? Tenemos que seguir peleando ¿Por qué? Porque ellos fueron Los que pusieron El reglamento Entonces un juez local Probablemente Como dice Nicole No tiene La experiencia Para hacerlo Ok Irina 30 segundos Porque quiero ya terminar Esto no va A ningún juez especial Esto va A la appellate court Que es el nivel Por encima Esto no es que Hay un juez especial Que le idea con esto Todos los casos Cuando son apelados Van al próximo nivel Siendo abogada Deberías de saber eso Ahora Si el consejo entero Está a favor De una apelación Bueno Que vayan a la apelación Bárbaro Los chances Dado a las leyes Y a las leyes Que están dictadas Que siembra precedente Siendo usted abogado Debe saber Que no importa Cuanto pataleemos Nosotros No lo van a cambiar Ok Quiero terminar Con una pregunta Rapidita De 10 segundos Fueron Ustedes aspiran A ser Dirigentes De verdad De esta ciudad Van a tener Un cargo De elección pública Y van a representar A todos Voten o no voten Por el que ganó ¿Verdad? Eso mismo pasó Pasó con los que estaban Ahí en el 2020 Que hicieron esto Sabiendo que Si usted pregunta Allá afuera La gran cantidad De público que tenemos Ninguno está de acuerdo Con las Con las Con las pensiones Y nosotros tampoco Correcto Perfecto Ustedes no creen Que desde el punto De vista ético Del punto de vista Moral Sabiendo que El pueblo El pueblo El sentido común De la gente No está de acuerdo Con eso No deberían renunciar A eso Absolutamente Y eso era lo que Yo le quería poner ¿Por qué en vez De ahora Gastar más dinero? Porque hasta ahora Lo está pagando El seguro Pero si Si perdemos el fallo Lo tenemos que pagar Nosotros Y eso va a subir La primia Pero yo estoy hablando De que renuncien Los beneficiarios De la A eso a lo que voy Sí Déjame terminar Perdóname Si fallan en contra De la apelación Lo cual es muy probable De que suceda Terminamos nosotros Pagando los costos Honorarios de nosotros Más los de ellos Más las pensiones Ahora ¿Por qué los residentes No hacemos una Una votación Todo lo que aprueban La pensión Muy tarde Bueno Bueno Que no lo vuelvan a elegir No pero Pero Es tan sencillo Como eso Perdón Perdón Necesito que Que se Entiendo perfectamente Posición Y eso debería haber sido Incluso en esa boleta De haberse Debió haberse puesto En esa boleta Que es la oportunidad De oro Que teníamos Para eso Y yo digo Que mañana Si a mí Si a mí me dicen Si a mí me dicen Que vamos a organizar Algo para que la gente Opine Gane quien gane Eso sería lo ideal Porque el pueblo Es el que tiene que Decidir eso Mi pregunta es Sabiendo que fueron electos Por un pueblo Sabiendo que ese pueblo No está de acuerdo Como evidentemente Lo tenemos aquí ¿Por qué no renunciar A ese beneficio? Esa es mi pregunta Bueno pero tienes que Invitarlo y preguntárselo No espérate Pero yo creo Que tu pregunta Viene a futuro Estamos aquí A futuro Es decir Yo puedo decir Yo voy a renunciar A cualquier pensión Que ellos me pongan Eso es la pregunta O ellos O los que están Yo no puedo pensar Como piensa Bermúdez Pero estarían de acuerdo En que ellos renunciaran a eso Sería lo correcto Pero es que ¿Cómo van a renunciar Si demandaron a la ciudad? No pueden renunciar Yo que sí puedo Invítalo ya A esa pregunta No vienen Yo voy a volver A lo que dije al principio Hay una candidata aquí Que está bien alineado Con ellos Que puede ser Que ella le puede ser Permiso Sí pero dame un momentito Que yo no te estoy Entropiendo Este es mi tiempo Que ella puede ir Y preguntarle A esa persona Que ella está alineada Que están demandando A la ciudad Porque no dejan el caso Ellos fueron un paso más Después que quitaron Las pensiones en la ciudad Ellos fueron un paso más Y después demandaron A la ciudad Ellos en ese momento Podían decir Lo que ya De la mayoría Del consejo Y el público También De la ciudad El Doral Y que la ciudad Donde que representamos Ellos mismos dijeron Que no quieren La pensión Entonces Nosotros de nuevo Tenemos que ser Muy vigilantes De las personas Que lo están apoyando Y ver que los intereses Que algunas personas Están alineadas Es Intereses Que van contra Los beneficios Y la mejor Aportunidad Y que Para los residentes Del Doral Ok Nicole 30 segundos Perdón Irina 30 segundos Porque ya Se nos está pasando El tiempo Y quiero que ustedes Mismos después Tengan su propia Despedida Ya para Concluir con el tema De Nicole Que lo ha traído Varias veces Y por favor Párale ya con eso Porque ya cansa Es la verdad Perdóname Aquí habían Dos grandes jueces En la Corte Suprema Escaliz Y Ruth Bader Ginsburg Dos grandes líderes Cada uno En su respectivo partido Uno muy liberal El otro muy conservador Esas dos personas Y habla de la grandeza De este país Y dicho sea de paso Quisiera decir algo Públicamente Maureen Es demócrata Yo soy republicana Y yo no tengo Ningún problema En sentarme Y tomarme un café Con Maureen Yo la respeto Y respeto su criterio Y ella me respeta a mí No necesariamente Tenemos que ser Del mismo partido Del mismo slate Ni vamos a siempre Votar de la misma persona Pero como dijo Benito Juárez El derecho Al respeto ajeno Es la paz Ellos pueden obrar Como obran ellos Y yo voy a obrar Como obro yo Yo tengo mis criterios Y eso habla por sí mismo Porque aparte Tengo un historial Desde muy temprana edad Perfecto Mira Irina Perdona que te interrumpa Porque ya el tiempo Se nos fue Quiero En primer lugar Agradecerle infinitamente Este debate Gracias La gente La gente tiene que haber Disfrutado mucho eso La gente que está aquí atrás Está feliz de haber venido A verlo Y de hacerles el seguimiento Que le haga Aunque algunos se portan mal Escuchen Un aplauso Sí, sí Muy bien Un aplauso Eso es Gracias Porque esto es ciudadanía Y esto es tener respeto Uno por el otro Ahora quiero que muy rápidamente Treinta segundos Pastor con el Team Digan Por qué tienen que votar Por ustedes Y se despiden Las damas primero Las damas primero ¿Quién quiere primero? ¿Gricólogo? Bueno miren Muchas veces me preguntan ¿Por qué yo me he lanzado A esto? Realmente necesidad No lo tengo Yo vivo una vida Muy a gusto Con mi familia Y hemos creado Gracias a Dios Hemos creado Un negocio de bien Con mucho trabajo Honrado Mi madre siempre dice Que lo que no se cuida Se pierde Y yo creo que No es solamente A veces no es suficiente Votar Hay que estar involucrado Y yo creo que Es mi deber Ver llegado Después de haber llegado A este país Por el éxodo Del Mariel Cuidar de esta gran nación Y aportar a la comunidad De la cual Me he nutrido De cierta forma Ciertamente me preocupa El involucamiento De ciertos personajes Aquí en nuestro gobierno local Porque vemos Una repetición De lo mismo No estoy hablando Solamente de venezolanos Inclusive hay cubanos Que han llegado Por la frontera Que no merecen estar En este país Y por eso es que me postulo Gracias Irina Gracias por haber venido Nicole Bueno Muchísimas gracias Por esta oportunidad De nuevo A los residentes Los escuchantes De este programa Quiero decirle Que yo soy Nicole Reynoso Número 3 Número 121 Yo estoy aquí Con experiencia Y la formación educativa Para poder representar A esta comunidad He tocado puertas En las necesidades Y tengo las soluciones Para lo que necesitan Nuestros residentes Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Con el apoyo de Dios Y con mi familia Para hacer lo mejor Para esta ciudad Y con la gente correcta Nosotros vamos a hacer Más para esta ciudad Correcto Muchísimas gracias Nicola A ti también Por haber estado aquí Gracias Muchísimas gracias Por venir Juan Carlos Si tú Te quejas Y no te involucras Eres parte del problema Esa fue mi decisión Cuando agarré A un cubano Llamado Antonio Esquivel Que a propósito Le pusieron una calle Por su legado Anticomunista Toda su vida Y cuando le dije Papi ¿Qué tú opinas Si yo me pongo Me quiero elegir Como un concejal En la ciudad del Doral Y me dijo ¿Para qué te quieres Complicar la vida? Obviamente Tienes todas las calificaciones Para hacerlo Pero le dije Estas palabras Y las digo A todos mis queridos Amigos y vecinos Sufro lo mismo Que sufren ustedes Vengo de un país Que fue secuestrado Por malas decisiones A nivel electoral Han desbarcado Un país Y no es muy lejos Lo mismo Que pueden hacer Aquí En la ciudad del Doral Hace falta gente Que le ponga pecho Gente que no venga Con una agenda De beneficio propio Gente que sufra Y que diga Yo voy a ayudar A cambiar Una ciudad Que está En estos momentos Controversialmente Mal manejada Perfecto Muchas gracias Señores Esto fue Este debate Les agradezco mucho Y espero que hayan disfrutado Muchísimo De las ideas Y de las soluciones Que se plantearon Y ya saben El 5 de noviembre Hay que salir a votar Porque es la única manera Que tenemos Para manifestarnos Y aquí Tuvieron a tres personas Que aspiran Y que dijeron Todas sus Sus oportunidades Gracias Muchísimas gracias Nos vemos En la próxima oportunidad Y sean felices Cuídense mucho Gracias ¡Gracias por ver el video! Son flexibles y accesibles desde cualquier lugar. Aprende a tu propio ritmo con Most University. El trabajo es conectar a nuestra comunidad con todo el mundo. ¡Miami es mi favorito de Miami! Nuestras aplicaciones y muy pronto en nuestra señal.